que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6534 Superastro Luna para este domingo 9 de enero supervisa nuestro sorteo Delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan ya las baloteras Apostadores, mucha suerte recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las dos últimas y el signo atentos, ganadores Superastro Luna 6, 7, 7, 8 y el signo es el signo es Leo verifiquemos, ganadores Superastro Luna 6, 7, 7, 8 Leo 67, 78 el signo es Leo Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario Feliz noche